Música Yakao pangu sa maya miso mo te mapase Yakao bikisa mo te mawete zoki bakota Yakao zongi se langa ete mgoe na tundi na mawa Yakao ya no langa mitu na ele ki maile nanga Música Se yondeo talisanga puna zara te angolupa ma Yondeo vunela kanga bitu mamonili na zongo na te Mosukitia makamora bobo inanga ateo papaye Soki na zosikila eza liposangambo nangaye Música Soki makamwe zoti mati uzipa Mkakao ya suka Mkakao si karanga ya si kanga motao Mkakao ya suka Mkakao ka sali se yoli ne fiaba MkakaoFirstanto Mkako se longa to batou kké Mkuru papaye Mkazo ya nanamiso ya kondima Mkaguime mau katomifi bka Mkako sorisame am la moula e Mkama cobanana mo se mikimoko la ¡Gracias por ver los Ve gods! ¡Ayabapa lo Rainbow Visa Bot España! ¡Ayabapa lo misite te sentes como pas zapas! ¡Ayabapa lo misita camera los sellos como lluvia! Yakao ya no la nga mituna ele kima yele nanga Se onde ozali sangra ponasara, se ongoro papa Yone o bonela tangra vi tu mamorili na zomona tere Moussukizyama damona pamo inanga, se on papa e Sokina no se pela, ezali poza mambo na nga ye Sokina no se pela, ezali poza mambo na nga ye Moussukizyama damona, se ongoro papa Se se abataca tali saio li meziaba O mozatari na kabasukie, se ongoro papa e Envecei pra mona nga namiso ya kondima, se ongoro papa e Sokina no se pela, ezali poza mambo na nga ye Sokina no se pela, ezali poza mambo na nga ye Moussukizyama damona, se ongoro papa e Moussukizyama damona, se ongoro papa e Kisho mungu wa ta nitenea mutashana Nishikipicha kwasana Kisho mungu wa ta nitenea mutashana Matiso ya napoziti, nishikipicha tu Nishikipicha kwasasa, kishon munguasa nitende after shamba Usini cheke ndugu mungu anawesa, kumbuka tauti alikuwa mchungaji wa kondo Analikuwa tasa munguaka mufasa mwele Yusufa liusua kama mtu wa misri, ndugu za kia wakujua ya kamba takuwa musara kwa uho Unaponi za uu nishikipicha, watutu wanapupupuzwa shula nishikipicha Ndugu ya mateso ya napositi nishikipicha, mungu atatenda kwa wakasi wa keo Tina wati wati na mtegeme ya buwana Nishikipicha kwasasa, kishon munguasa nitende after shamba Ninapopupuzwa kwa nyumba nishikipicha Nishikipicha kwasasa, kishon munguasa nitende after shamba Nishikipicha kwasasa, kishon munguasa nitende after shamba Nishikipicha kwasasa, kishon munguasa nitende after shamba Nishikipicha kwasasa, kishon munguasa nitende after shamba